Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Mega Random Block Bueno, lo dejamos aquí el otro día, en este gimnasio en el que acabamos de entrar y según entramos la verdad es que nos enfrentamos a nada menos que un Groudon Primigenio No sé si lo recordaréis, si no está en el episodio anterior, os tenéis que pasar Vale, por cierto, me gustaría que en este episodio llegáramos de nuevo a los 50 likes, ¿vale? Me gustaría retomar así el ritmo y poco a poco pues ir aumentando la cantidad de likes Ir disminuyendo la cantidad de vagos que no dais like, que os tengo cara de desbroma, ¿vale? Si queréis dar un like simplemente os lo agradezco, sabéis que me ayuda muchísimo Y nada, sin más, vamos a empezar Otra vez no tengo la música del juego, ¿qué ha pasado? ¿por qué no suena? Bueno, da igual, no, no voy a salir, no sé cómo estaba la verdad, vamos a revisarlo por si acaso Pero creo que no estoy mal, vale, está rollo pues con casi toda la vida, entre comillas, ¿vale? Con casi la mitad de la vida podría decirse Y a la mitad, meh, yo creo que así tiramos de sobra No he entrenado a Javeon, ¿vale? Me habéis dicho, entrena a Javeon y también entrena a Fran La verdad es que son dos Pokémon muy interesantes, tengo casi todo Megas en el equipo Voy a tener todo Megas menos el Espion, o sea, todos son Megas Porque temo al fin y al cabo evolucionar a Megasalames, ¿no? Veluzco Entonces, pues no sé, por cierto, otra vez el tema de los controles Me vuelvo a confundir Madre mía, vale, no sé por dónde es La verdad es que no me acuerdo para nada, voy a intentar Voy a intentar no luchar, ¿vale? La verdad es que tengo poquitas ganas de luchar contra entrenadores Vale, no sé por dónde era exactamente Creo que era por el de arriba A ver, ojo, me lo estoy inventando muchísimo Pero es que más o menos tengo un recuerdo Y no sé, me estoy guiando absolutamente por mi instinto Si veo que hay algún entrenador con el que debiera luchar Lo que pasa es que... Sí, venga, vamos a luchar contra algún entrenador Por ir viendo más o menos Porque no recuerdo exactamente Al nivel en el que están los Pokémon En los que nos estábamos enfrentando En Hundo, ¿qué pasa, tío? Te tengo hasta en la sopa últimamente Aparece, vamos, hasta la saciedad Vale, vamos a utilizar... Venga, vamos a cambiar de Pokémon Sacamos a Gial, podría hacer algo Lo que pasa es que es tipo siniestro Y nos la puede liar muy mucho Así que, venga, vamos a ir con Diego Y que le haga, yo que sé Algo podrás hacerle, ¿verdad que sí? Un Puño Sombra sería... Mierda, Sofoco Mierda también, Superdiente Ostras, tú Que me ha quitado ahí un mogollón de vida A ver Residuos no me hace nada Pero el Puño Sombra Claro, evidentemente no es muy eficaz Fuego Fatu Espérate que me acaba de bajar el ataque a la mitad Espérate Y está muerto Vale La Quemadura no me va a hacer nada ahora, ¿verdad que no? No me va a hacer nada la Quemadura ahora, ¿verdad? Vale, la hemos ganado Por los puñeteros Pero la verdad es que Me dejisteis arriesga Y estoy arriesgando, ¿eh? Aquí me he arriesgado demasiado Yo creo, ¿eh? Pokémon Vale, Diego está inutilizado Me gustaría... Es que esto puede ser absolutamente eterno, chicos Entonces Pues no sé exactamente Voy a irme a curar Me he acordado del camino de vuelta Sorprendentemente Estaba muy atento, la verdad De lo que iba haciendo Así que, venga, va Rapidito, eso sí Porque no me voy a enfrentar a la líder así Desde luego Y ahora pues simplemente Vamos a intentar llegar a la líder Lo antes posible Y continuar avanzando en la historia Que al fin y al cabo Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Luego, la verdad es que No recuerdo exactamente A dónde tenemos que ir Y... No lo sé Mmm... No lo voy a mirar en el mapa La verdad es que cuando Cuando acabe Cuando sea el momento Pues lo miraré Pero ahora mismo Lo que me interesa es centrarme En este combate Que por lo que me habéis dicho Hubo algún comentario Que me dijo Que los Pokémon Estaban como al nivel 50 O así No es así, vale chicos Será así A lo mejor En Pokémon rojo Y azul originales Me suena que sí que era así Estaban los Pokémon algo más altos Y tampoco creo que fueran A esos niveles, ¿eh? Pero bueno Tampoco... Tampoco soy yo aquí El puto amo Para saber Eso con precisión Así que a ver Por aquí Lo estoy haciendo al tuntún Al final siempre se llega Y aquí es donde estábamos antes Así que esto Que estoy haciendo No tiene mucho sentido La cosa es evitar Luchar contra los entrenadores Porque me gustaría llegar A la líder Sano y salvo Tal vez sea por aquí Que me dices No, vale Por aquí Sí, ahí está Vale, perfecto Hemos llegado bastante rapidito A la líder Y vamos a enfrentarnos a ella La verdad es que es un gimnasio Que da miedito, ¿eh? Todo hay que decirlo Da bastante, bastante miedito Así que... A ver Revisión de Pokémon ¿Quién está el primero? Y esas cosas Está rollo Vamos a quitar a rollo Vamos a quitar a rollo Del primero Vamos a poner a... Recordad que no es tipo psíquico El gimnasio O sea que... Sí que vale que... La idea sea que es tipo psíquico Pero al estar randomizado Pues evidentemente no Así que... En fin Vamos a ver qué nos dice Vamos a luchar contra esta señorita He visto que venías Tengo poderes psíquicos Desde que era niña Primero aprendí a doblar cucharas Con la mente Odio luchar Pero si quieres Puedo enseñarte mis poderes Vale El anime de Pokémon La verdad es que El episodio en el que te presentaban A esta entrenadora A esta Sabrina A mí personalmente Me daba muy mal rollo Cuando convertía a... A Samist y a Broca Ahí En criaturas pequeñas O sea así mucho... ¿Qué era? No sé si es que les convertía En muñecos o algo así Pero eran algo diminuto Con lo que ellas se dedicaban a jugar Como si fueran juguetes básicamente Y no sé Me daba mal rollo Vamos a centrarnos Que estoy aquí Soltándoos una chapa Que no tiene nada que ver Con el combate Y estamos ante un Dratini Que en teoría De un Garra Dragón No sé si era mejor hacer Garra Dragón Supongo que sí Por el tema de que Nosotros somos tipo dragón Pero en fin Dratini Era fácil Vale O sea simplemente un Pokémon Sencillo Hemos tenido suerte Además he colocado a Javeon Uy a Javeon A Temo de primeras Y he tenido ahí pues esa suerte Como os digo Charizard Wow Charizard Ya sí que me da más miedito Un Pokémon tipo Mira que bien me vendría ahora Javeon Pero bueno Tenemos a Jial Que tiene Hidropulso Que puede ser bastante interesante Aunque espérate Espérate porque Charizard Tiene Mega Evolución Entonces Lo que no sé ya Si será Mega Charizard X O Mega Charizard Y Así que Uff Mal rollito eh No me lo voy a jugar Porque sería más rápido Que yo en cualquier caso Voy a utilizar a Jial Un Mega Charizard Espero Espero que sea el I Porque la verdad es que Me sería bastante más fácil Que con el X Hostia tú No es el X Es el X tío Pa Vamos a ir con Bostezo Vamos a intentarle dormir Y Voy a probar un Hidropulso Está al nivel 43 Así que ojo eh Ráfaga ¿Qué es eso? Espérate Que se está chetando El ataque especial Mucho Hidropulso Por favor Eh Se supone que Espeon Yo creo que tiene Buena defensa especial Refugio Eso se aumenta La defensa física Juraría solamente Así que Vale Se ha dormido Creo que es un buen momento Para cambiar de Pokémon Sacar a Temo Tranquilamente Que nadie se dé cuenta Y menos este Charizard Y ahora mismo Eh Fuego dragón Entonces puño hielo Sería neutro Pero Garra Dragón Es muy eficaz Así que Garra Dragón Por favor Sigue dormido como un tronco Temo Creo que lo estamos haciendo bien Y estoy intentando evitar Utilizar la espora De este Pokémon Uff No, no, no No, vale No te despiertes Hiperpoción Vale No se va a despertar ahora Eh Y se supone que tenemos Dos turnos para atacar ¿Verdad? Garra Dragón Está dormido como un tronco Bravo Hemos tenido una suerte Cojonuda Pero cojonuda eh Mega Charizard X Que me podría haber liado Además se ha hecho Rafa Que se ha aumentado mucho El ataque especial Y un Charizard X Con ataque especial Chetado Yo creo que eso tiene que ser Muerte asegurada Para el resto Lo he hecho bastante bien He evitado además La estrategia Como os digo De la espora Así que no sé Estoy alegre en ese sentido Vale Temo ganó No sé qué Javeon Javeon subió al nivel 12 Bravo Javeon Teo Era buena GG Defensa más 3 El ataque especial O sea Suben bastante las estadísticas Así que no está nada mal Ya ojalá O sea Si queréis realmente Que esté entrenado Ya Javeon Me lo habéis dicho mucho En los comentarios Es muy probable Que para el siguiente episodio Ya lo haya hecho O haya cogido los caramelos raros Y lo haya puesto Pero de momento Creo que ir así Es suficiente Así que a ver Ariados Ariados Sí que vamos a cambiar De Pokémon Vamos a sacar a Diego Diego que haga patada y genial Pero un Ariados No debería ser un problema No sé si es su último Pokémon O le quedan dos Vale le quedan dos No sé si tendrá otra mega evolución Creo que el Pokémon fuerte Tenía que ser ese Charizard Ese mega Charizard X Que es una pasada La verdad es que Me parece precioso Es un Pokémon que Además le añadieron El tipo dragón Es un Pokémon que ha causado Como mucho hype Entre comillas En plan la gente A la gente le ha gustado mucho La verdad Y a mí No iba a ser menos Otra hiper poción tío Venga va Que es un Ariados Otro patada ígnea No sé que me ha hecho a mí Pero me ha quitado bastante Para ser un Ariados Un bicho de nada ¿Le matas ahora de repente? Sí Un golpe crítico ¡Vamos! Ahí estamos Puto Diego chaval Por cierto Si no lo habéis visto Estoy grabando Vamos Supongo que sí que lo habréis visto Estoy grabando una serie Con Con Xplayon Que bueno En el próximo episodio A ver La cosa es que lo hemos cagado Un poco Y en el próximo episodio Os intentaremos dar una explicación ¿Vale? Simplemente eso Estad atentos Estad atentos A los episodios anteriores Y en fin Simplemente Quería decirlo también por aquí Por si alguien lo ve Y yo Le agradezco Que nos disculpes De primeras Ya si vas a ver la serie Pues lo entenderás Vale Javier Subió el nivel 13 Perfecto Y me voy a aprender Restricción Tío Pero para qué Voy a querer yo Restricción Si, si No quiero aprender Restricción Pero para absolutamente nada Venga va Y un Milotic Madre mía Pokémon pesado Milotic Y ahora no tengo Ningún ataque De tipo planta Entonces No estoy muy confiado Yo eh Vale ¿Quién puede hacerlo Contra Milotic? Vamos a ir con Temo Está al nivel 42 Temo es el Pokémon Que de repente Se ha puesto como por encima Del resto ¿Sabéis? Así como que no quiere la cosa Pero Uff Milotic nivel 38 Puede ser Un poco coñazo Venga vamos a jugándola Vamos a jugar a ser dios Vamos Es que esto es de esas cosas Que cuando sale dices GG Me voy Me voy Yo ya he acabado de grabar Ya no tengo nada más que hacer aquí Cabe en un golpe chicos GG La verdad es que ha sido un gimnasio Que podría haberme dado Muchos más pruebas Pero me he organizado bien He sido capaz de no utilizar A rollo Cosa que me alegra bastante Así que Poco a poco Intentaré ir haciéndolo más así ¿Vale? Para darle más emoción a la serie Que me lo habéis pedido Y lo voy a intentar hacer aún así Tampoco voy a ser tonto ¿Sabéis? Yo no soy Me parecería muy hipócrita Ponerme a fallar Y hacer cosas a propósito Solamente por Quedar bien en la cámara O por hacerlo más entretenido Yo no es mi estilo de jugar No es mi estilo de ser youtuber Por así decirlo No sé cómo explicarme Pero en fin Supongo que estaréis de acuerdo Sí, vamos a vender residuos La verdad es que Residuos es un ataque bastante guay Así que 65 de potencia Puede llegar a embrenar Mola Sumisión es un movimiento Que no me mola mucho Porque no tiene Tiene 80 de precisión Entonces es un poco cacas Este me viene muy bien Ese resplandor Hidropulso también mola Un ataque de tipo agua Así que sumisión fuera La verdad es que Es el que menos me gusta Sobre todo por el tema De la precisión Ya sabéis que O bueno Al menos lo he dicho En muchos episodios anteriores Que a mí el tema De la precisión Es una cosa Que me importa muchísimo Y que en general No sé Supongo que me estaréis entendiendo No lo sé Quiero creer que sí En fin El tema de la precisión Que es un problema Sabéis Cuando no Cuando los movimientos No son precisos En un bloque Es jugársela demasiado De hecho Tengo fisura Pues por hacer ahí Un poco la gracia Pero en su momento Pensé no enseñárselo ¿Los Pokémon más fuertes Suelen desobedecer las órdenes? Sí, ya lo sé Ahora ya da igual Ahora llévate esta MT ¿Qué es? No sé qué es ¿Qué es la MT? Joder Pero no No he visto qué nombre de MT era Creo que era 34 Puede ser Es que estaba fijándome Que me dijera Simplemente el movimiento Y al final Pues no he visto nada A ver 34 maybe 32 34 Onda volt No, no, no No creo No creo que sea Onda voltio O sí No sé La verdad es que Ahora no lo tengo muy claro Bomba lodo También puede ser Un movimiento muy interesante Tengo movimientos Muy interesantes Si Si algunos aburrís En vuestra casa Y decís Venga Voy a ponerte aquí Un comentario Con cosas interesantes Que algunos lo hacéis Y os lo agradezco muchísimo La verdad Vale Ahora tengo que volver Y eso van a ser risas A ver Por aquí Por aquí Por aquí Porque yo lo digo Creo que estoy dando vueltas En círculo Soy tonto Vale Por aquí A ver Aquí No tío No tío Joder Parezco tonto Tronco Vale No En fin No sé No sé Aquí era Era aquí Y ahora aquí abajo Vale Menos mal Ya decía yo que no iba a salir En mi puñetera vida Vale Pues ya está Vamos a irnos Y ahora No tengo muy claro Hacia dónde tirar Vamos a tirar Ahora Evidentemente Llevo 13 minutos de episodio Así que no es ni de lejos Suficiente Hasta lo 20 o así De todos modos Me gustaría que me dijerais Si os parecen muy largos los episodios Si vosotros los haríais más cortos No sé La verdad es que es algo que Que me intriga Saber Al fin y al cabo A ver Ahora estoy subiendo Un gameplay al día Pero De aquí a un futuro muy próximo En plan La próxima semana O algo así Cuando ya me vea con Con tiempo Cuando termine de tener todo Realmente organizado Me gustaría subir Dos vídeos al día Y eso es un poco pasada La verdad es que Tengo que ver si me interesa Si me renta Si no Pero el caso es que tengo este verano Para intentar dedicarme a esto Así que Voy a por ello a muerte Así que a ver Pokémon Vamos a ir volando Supongo Gia Utiliza tus orejas Para llevarme volando Hasta Creo que tenemos que ir ahora Aquí A Isla Canela Así que Vamos a ir En primer lugar A Pueblo Paleta Y desde ahí tenemos que hacer Surf hacia abajo Y es nueva ruta Así que Nuevo Pokémon chicos No digo nada Algo interesante Por favor Necesito que me salga Algo interesante Así que a ver Vale Jabeón Primer Pokémon de ruta Ahí está Es este Un Warthortel Si Madre mía Que pedazo de Pokémon Nivel 7 O sea Facilísimo de atrapar Tengo caramelos raros No voy a tener problemas En entrenarlo Wow Adelante Temo Voy a ir con la típica estrategia De Pokémon Mira Para esto si que me da Absolutamente igual Para esto El ataque Spora Me viene genial Porque para Paralizar Para dormir Y eso es como Bueno para paralizar No precisamente Para dormir Pues me parece Una idea muy buena Magnito Bueno Buen movimiento Pero la verdad es que Me ha hecho mierda Claro Le sacó 18 millones de niveles Ok pues lucha Vamos con Spora Vale Está dormido como un tronco Y vamos a atrapar Este Warthortel Ya de ya Creo que tiene un ratio De captura bastante bajo Así que Voy a ir con Diego Que haga su perdiente Vamos Estrategia Mítica Legendaria Para Para capturar Pokémon Vamos La verdad es que Se ha hecho No jodas Venga va Superdiente Tiene recuperación Tiene recuperación No me lo puedo creer Venga va No me fallen los movimientos Por favor Utiliza el superdiente Y ahora es el momento De cambiar de nuevo De Pokémon Sacar a rollo Síntesis No me utilices Síntesis Tío Ok vamos a ir con la Spora Y ahora simplemente A lanzarle Pokéballs Creo que incluso Con una Pokéball Debería capturarse Yo me la voy a jugar A ver Mochila Tengo dos Pokéballs Uff la verdad es que Tengo poca cosa Bueno hostia No tengo nueve Super Bowl No había visto la Super Bowl Madre mía Entonces Creo que no debería ser un problema Wartortel Uno Wartortel Dos No La verdad es que Es un Pokémon Es un muy buen Pokémon La verdad es que Voy a ir buscando un mote por aquí En lo que se captura Este señor Wartortel Aquí tal vez No no El Pokémon se ha escapado No me lo puedo creer Pues nada Con Super Bowl muchacho Vale Voy a buscar el episodio El último episodio Que es exactamente El número 20 Este es el episodio 21 Así que A ver Vamos a ver Que nos decís por aquí Y ahora mismo Pues vale Mochila Voy a intentar capturarlo Que lo primero Es lo primero Estoy aquí buscando mote Antes de atraparlo Sabéis Y eso me parece Un poco Un poco Tonti Se va a llamar Cuando se atrape Wartortel se despertó No Síntesis No Síntesis No Qué peñazo Wartortel Por favor Por favor Vale Escuchar Espora La cosa es que tengo que ir Además con bastante cuidado Para no matarlo Porque es algo muy típico Lo que me pasó con aquel Meditide No sé si lo recordáis Que lo maté sin querer En fin Da igual Cosas que pasan Al final voy a tirar aquí El resto de episodio Pero ostras Es que es un Wartortel O sea Poca broma Tener un Wartortel Bueno un Blastoise Un Mega Blastoise En el equipo Porque es que se convirtió En un Mega Blastoise No lo sé También tenéis que decirme Si os parece más interesante Javeon Si os parece más interesante Mega Blastoise En fin Voy a cambiar de Pokémon Y voy a Es que en realidad No sé hasta qué punto Tiene sentido Porque Superdiente Superdiente Le dejamos en rojo De nuevo Y ahora es el momento De ir a la mochila Superball Usar Venga Atrápate Tío Eres un Wartortel Nivel 7 Eres un nivel muy bajito Como para no capturarte ¿Verdad? Nada No quiere Magnitud 6 Me da igual Absolutamente Mochila Pues nada Así toda la vida Uno Dos No No voy a dudarlo O sea Es un Wartortel Usó la Master Ball Es que me da Absolutamente igual Pero Mochila Esta es la buena Hostia Espérate Funciona mejor Con los Pokémon De agua y bicho Vamos Vamos a ser Inteligentes Cambiamos Magnitud Vale Perfecto Luchar Espora Vale Gente Está Dormido Con la vida en rojo A nivel 7 Si no se captura Con una Mayabol Que aumenta El índice de probabilidades De capturar De los Pokémon De tipo agua Es que algo Está yendo muy mal Mayabol Usad Venga Esta es la buena Usas la Mayabol Y quédate por favor Uno Dos Tres Ay esta madre mía Es que ya el ratio De captura Tenía que ser inmenso Ya era hora Vamos Bien Por fin Wartortel atrapado La verdad es que Un Pokémon Muy interesante Me habría gustado Tener un Squirtle La verdad Si me habría hecho ilusión Y nada También por cierto Ahora que me acuerdo Tengo una ruta pendiente Por ahí Por Pueblo Paleta Y esa zona Por la zona de arriba Sabéis En Ciudad Verde A la izquierda Creo En el camino ese Que llevo hacia la liga Pokémon Ahí también tengo una ruta pendiente Lo que pasa es que No me voy a acordar De todas las que tengo pendientes ¿Quieres ponerle un mote? Sí, claro que sí Vamos a ponerle un mote Y al final Joder He abierto esto Y no he elegido un mote Para este Para este tipo Y se va a llamar Se va a llamar Bobby Que me pide mote Me dice Mote porfa Y debes levelear a Fran Tienes razón Tengo que entrenar a Fran La verdad es que Fran Puede ser un muy buen Pokémon Así que Bobby Ahí lo llevas La B No Que le he dado a la C Creo o algo así Vale B Con minúsculas Por supuesto La verdad es que A mí no me mola nada Poner los nombres Y los motes Ni el nombre del personaje En mayúsculas No sé por qué Y de pequeño sí lo hacía Pero luego No sé Hubo un momento En el que dije Qué feo queda esto Todo en mayúsculas Y decidí cambiarlo Y ya está No, no Minúsculas no Aquí Bobby Así que Bobby Es Bobby Martínez Así que Ahí lo llevas Eres un Warthor El gran Pokémon Te quejarás Y nada Vamos a continuar hacia abajo A ver con qué nos topamos La verdad es que Un Warthor El que me haya salido En el agua Curioso Es curioso Yo solamente digo eso Vale Pokémon Madre mía Tengo como hipo ¿Sabéis? Y es como Intento evitarlo Para que no quede raro En el video En plan No sé En fin Vamos a tirar Y no sé por quién cambiar A lo mejor por el propio Javegon La verdad es que me daría Un poco de pena Pero hay que intentarlo Si no lo tendré En la recámara A ver A la liga Eso va fijo Si está vivo Va seguro A la liga Ese Warthortel Un Leiron Madre mía Tiene 6 Pokémon Tío Vamos Temo Haz lo que puedas Utiliza tipo acero En realidad Así que Puño Hielo Le va a hacer nada Vamos a utilizar Este movimiento Lo que pasa es que A ver En esta ruta Se podía acceder Ah no No se podía acceder Antes Ah bueno A ver La cuestión es que Tiene muchos Pokémon Entonces pues Quiero entender Que es por eso Vale Un Manectric Que seguramente Sea un Mega Manectric O sea Los Pokémon que tienen Mega Siempre suele ser la Mega Aquí No sé A no ser que se haya dejado Alguno Esplayion Cuando me hizo la ROM Por cierto Muchísimas gracias De nuevo Y ¿Quién puede con él? Un Manectric Fijo que está el 27 Así que Fran Puede que sí Venga va Mega Evolución Contra Mega Evolución Garra Dragón Drago Aliento Uhhh A ver Vale no No me hace nada Me paraliza tío Otro Garra Dragón Es por Agodón Eso me baja la velocidad Pero da igual Ahí está Y en Tarea está muerto Vale perfecto Me alegro de que De que le haya vencido Este Pokémon La verdad es que Tendría que enseñarles Tengo la MT Lanza Llamas Así que Lanza Llamas para Fran Sería brutal ¿no? No sé No sé qué hago Que no se lo enseña Fran ¿Qué le ha pasado tío? Puto desquite Tronco Es que encima Golpea con 120 de potencia Desquite tiene 60 de por sí Pero como ha golpeado En el mismo turno En el que yo le he pegado a él Pues ha tenido 120 Madre mía Franny Eso que es un Illumi Si llegas a cualquier otro Pokémon Me despido de ti Qué tenso Cambiamos Cambiamos A ver ¿A quién sacamos? Vamos a sacar a Gial Mismamente Que haga algo Y yo que sepa Tío Tío En serio Venga va Hacemos vuelo Que es un bicho Fijo que lo matamos Así que ya Venga Tirando Javier Subió al nivel 15 Ya me diréis Es importante que me lo digáis Por favor El tema de si queréis Un Mega Blast 3 en el equipo A mí me gustaría mucho La verdad es que Blasties Es un Pokémon que me encanta Y Mega Blast 3 Pues por supuesto También Vale Sí que vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar Que sea Diego Es que Es una cuestión de ir nivelando Básicamente Patada e Ignia Y lo matamos Y rapidito Venga Un Aaron Se muere solo con un Patada e Ignia Tiene un Lyron Y un Aaron Al final Qué curioso Ah no Tiene un Lunatun todavía Vale pues Lunatun Es Sebas Es mi Sebas No sé si es de la serie de Pokémon Dorado Type Lock Que la verdad es que Está quedando súper guay Estoy muy contento Con cómo está quedando Pero en fin Pues ahí está Hemos vencido a este entrenador Y llevamos 22 minutos A este episodio Así que Vamos a dejarlo por aquí Con este tipo mirándome Que me pone un poco nervioso Pues eso Nos vemos el próximo video con más Recordad dejar el like Si es que no lo habéis hecho aún Y nada Un saludo Y Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!